Muy agradecidos, pero a la expectativa de que realmente sean para todos y de la forma en la que se presenten. Estamos a la expectativa de eso, nosotros seguimos reivindicando, más allá de eso hay muchas otras cosas que tenemos que reivindicar, como tema de autónomos, tema de tasas municipales y demás. Seguiremos en ese aspecto, seguiremos reivindicando. Y todo suma, todo suma y necesitamos salir de esto y lo que necesitamos es ayuda. Nosotros queremos dejar claro que no somos el problema, ya nos lo ha reconocido, que es un paso muy grande, pero que seguimos muy perjudicados por esta crisis. Todos agradecen, ¿no? Deben mirarse a todas las dudas posibles y por haber, pero bueno, dito, cuando sean más concretas, yo personalmente valoraré y ahora mismo es todo un poco así más, no sé cómo decirlo, más espeso, no está tan claro, tan plasmado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!